Bueno, el cómo han sentido y el cómo han vivido el derbi y a la afición que les voy a decir, pues una vez más que gracias, que lo disfruten, seguramente que muchos, como mis dos hijos, pues seguramente llegarán a las tantas después de haber disfrutado muy bien de la noche, seguramente con algo no me cruzaré cuando yo me vaya hacia Ciudieta, por lo menos a ver si me trae el desayuno, y que lo disfruten, que darles las gracias, que ha sido una goza ver el estadio así, y sobre todo como han animado del minuto 1 al 95, es lo que pedía, es que no le podemos pedir mucho más a esta afición, que siempre está con el equipo, y ya veis Miquel cómo está, hace nada muchos estábamos cuestionando a Miquel hoy al zaga, madre mía.